Hola, mi nombre es Madeline de New View Communities. Estoy aquí con Wanda de Fitchburg y ella recién hizo el programa de remover la pintura de plomo en su propiedad. Wanda, ¿cómo te benefició el programa? Oh, gracias a New View y a Madeline y a Shana me benefició porque nos ayudaron a sacar el plomo de nuestro hogar y tenía una niña de dos años que es peligrosa para los niños. Y gracias a ustedes pudimos sacar el plomo de mi hogar. ¿Y lo recomendarías? Sí, yo te lo recomiendo a todas las personas que si necesitan ayuda para sacar el plomo, que llamen aquí al programa, que ustedes ayudan a la comunidad y como me ayudaron a mí, pueden ayudar a todos los que tienen plomo en su hogar. Gracias. Un placer de trabajar contigo y con tus amigas. Gracias por ayudarnos.